de la guerra del Chaco y también nosotros como del sector indígena, a nosotros nunca llegan los recursos de Conacyde, los latíes, de los padres de los gobiernos municipales y departamentales, nunca invierten hacia los pueblos indígenas, tanto campesinos e indígenas. Y lo que hemos tenido es el beneficio, como gobierno departamental, es decir, que voy a traer ahora claro. Aún estamos en parte de los pueblos indígenas y los pueblos tachecinos. Aún estamos en parte de los pueblos indígenas, estamos en parte de los campesinos paraguayos, en parte de los pueblos, en parte de los pueblos, en parte de los pueblos. Laemia del municipio de Congreso de Congreso de Congreso de la Universidad de�nes, jelea Bíjaros de Congreso de la Ciudad de la Cámara de la Comunidad de la Ciudad de la Comunidad de los pueblos, de los pueblos, de las Cámara de la Comunidad de los Equos behorts de la actividad en lo que ya nos hizo el derecho de las Cámara de la Ciudad 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 de los Ángeles. de salud, de educación, a través de la compañía de la empresa, a través de los diputados, a través de los senadores, a la gobernación y a través del municipio. En la comunidad Santa Terecita, desde la comunidad Santa Terecita, viviendo el individuo. en el poder de ti. Confiámenme. Muchas gracias. Quiero conmigo la palabra al señor Félix Aguilón.